La emoción en este día, 200 años de aquella fecha, la independencia del Perú. Me acuerdo, embajador, a los pocos días de haber asumido, nos reunimos aquí muy cerquita y pensábamos en esta fecha, la necesidad de celebrar la independencia del Perú. Te contaba en aquellos días de la celebración del bicentenario de nuestra revolución, de la Revolución de Mayo, presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y una fiesta popular con millones de personas allí presentes, nuestro pueblo en las calles, siete presidentes de América Latina. Imaginábamos esa masividad de celebrar en las calles del Perú y en las calles de la Argentina. Llegó la pandemia, trastocó nuestras vidas, transformamos los programas, pero estamos aquí y son varios los actos que vamos a desarrollar en la semana. Lo hacemos porque creemos de verdad en ese concepto de la independencia, de la lucha de nuestros pueblos. Perú nos enseña aquellas rebeliones, Atahualpa, Tupacamaru, rebelarse frente al invasor, rebelarse frente a la colonia, ser libres. No les bastaba, pensaban en el oro y la plata, no les bastaba con la mita, con el lloraconazgo. Lo trajeron de los pueblos del África, aquellos hombres y mujeres, José Martí lo dice en un poema de manera muy bella, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Y nuestros libertadores lucharon también contra la esclavitud. Y nos enseñan la unidad, la importancia de la unidad. Recién lo decía el amigo García Castro, Argentina, Chile, Perú, nuestros pueblos unidos. Y tenemos que estar en estos tiempos más unidos que unidos. Felicitar a Perú por el triunfo de la democracia. Asume un nuevo gobierno. Todo nuestro acompañamiento, toda nuestra hermandad. Tenemos que salir, vamos a salir fortalecidos de la pandemia y tenemos que trabajar en unidad. El año que viene, 40 años de Malvinas, gracias nuevamente a Perú, gracias por su solidaridad y acompañamiento en aquellos años y gracias por su acompañamiento en esta reivindicación que nunca vamos a cesar. Lo decimos una vez más, las Malvinas son, fueron, serán argentinas y son, fueron y serán latinoamericanas. Y la defensa desde la paz y la lucha desde la paz, la vamos a sostener también unidos y unidas entre todos. El compromiso a recorrer el camino juntos, por supuesto, recordar al General San Martín. Los invito a que vean hoy, estuvimos haciendo en estos tiempos de pandemia, con dificultad, pero le hicimos un documental que nos llevó de nuevo a la investigación, al estudio. Se transmite hoy, a la noche, por Canal Encuentro. Y qué visión la del General, qué dignidad, qué coraje, qué planteo estratégico, qué mirada. Llevo aquí la imagen de otro gigante, aunque era muy joven cuando murió, también luchando por nuestra soberanía, luchando por nuestra independencia. Martín Miguel de Buenas, amigo de San Martín y que tuvo un rol fundamental para contener allí el avance de las tropas españolas. Pensaba San Martín unirse con él en Perú, fue asesinado, no se produjo ese encuentro, pero nos queda el ejemplo de estos dos gigantes. Y Bolívar, por supuesto, y después vendrá el joven Mariscal Sucre y la victoria de la lucha. La lucha por la independencia, la lucha por la soberanía es permanente, y hagámoslo como nos enseñó San Martín, en hermandad, en hermandad, con solidaridad y buscando siempre la felicidad de nuestros pueblos. Muchas gracias a todos y a todas.